¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir el CFDI para poder deducir y acreditar la operación? Bueno, en el caso de los del emisor estamos hablando de RFC, nombre, código postal del domicilio fiscal, régimen fiscal, la cantidad del producto o del servicio, la clave de producto y servicio de acuerdo al catálogo, si se trata de una actividad objeto o no objeto de impuestos indirectos, si se trata de un acto de exportación y deberá tener también el método de pago, que puede ser pago en parcialidad de su diferido o pago en una sola exhibición, si es pago en parcialidad de su diferido, en su momento debería ir acompañado del recibo electrónico de pago y la forma de pago, que puede ser efectivo, cheque, transferencia y todos los que aparecen en el catálogo. Del receptor debe aparecer el nombre RFC, código postal del domicilio fiscal, el régimen del receptor, el uso que se le dará al comprobante y en el caso de que se requiera acreditar IVA o IEPS, debe venir desglosado y especificado por producto. Entonces, bueno, además de las cuestiones técnicas como son el certificado o el certificado de sello digital del emisor y lo que conocemos como timbrado, el certificado digital del SAT.